Podcast VL Hola, un abrazo para ti, un abrazo para todos los que nos ven, nos escuchan, encantada de estar aquí nuevamente. Bueno, y es que hoy venimos con otro tema candente. A la profesora Elsa le gustan los temas así, ¿verdad? Y es que hoy vamos a conversar, y esto va a ser como un diálogo, y lo tenemos muy estructurado, pero todos los temas entretejen, entonces vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y es que hoy vamos a hablar de Timoteo, de la primera carta. Así que les invito a que tengan una Biblia a mano, porque vamos a ir, es una carta chiquitita, entonces vamos a ir repasando ahí de a poquitos. Yo, la que tenía a mano era una Reina Valera, pero una Jerusalén, o la que tengan, nos va a funcionar. Ay, profe, ¿qué carta? Porque esta carta, especialmente a las mujeres, nos escuece, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar un poquitito ese tema, pero, sí, este, ah, bueno, antes de empezar con la primera pregunta, si ustedes quieren dejar comentarios, compartir este video, darle like, todo eso nos ayuda a llegar a más personas, entonces, por favor, sírvese en hacerlo. Ahora sí, profe, el primer, yo creo que la primera pregunta es, ¿quién escribe esta carta? Porque todo mundo habla de Pablo, especialmente porque ahí el Timoteo 1, 1, dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo escribe esta carta, y de una vez le agrego la otra pregunta, si se puede. ¿Y Timoteo existe? O sea, si es un Timoteo. ¿Cómo empezamos, entonces, a entender esta carta? Mira, mira, ahorita tú dijiste que era una madeja de cosas y todo eso, es verdad, de todos los libros que he escrito, este es el que más me ha costado, uno de los que más, y he escrito libros que no son fáciles, ¿no? Como romanos, eclesiastes, y esta me costó mucho, encontrar claves de lectura. Yo me dediqué incluso dos años casi exclusivo a eso. Fue por un premio que recibí de la Universidad de Berna, y me dieron una, por un premio por mi hermenéutica contextual, digamos, yo ni sabía que había ese premio a nivel mundial, y yo me lo saqué, gracias a Dios, y me dieron un dinero, y ese dinero era para dedicarlo a alguna investigación. Entonces, yo escogí Timoteo porque hace mucho le tenía muchas ganas a este, a esta carta, ¿no? Complicada, y me costó mucho, realmente, hasta que encontré, digamos, las claves, que es lo que vamos a hablar ahorita. En cuanto al autor, pues, ya ahorita todos los estudios bíblicos afirman que es un tercer Pablo, es un discípulo de Pablo, porque tenemos tres Pablos en lo que es todas las cartas paulinas. El primer Pablo, que diríamos el auténtico, el Pablo de Tarso, escribió siete cartas. Luego tenemos una segunda generación de escuela paulina, que es Efesios y Colosenses, ¿verdad? Y luego, esos son discípulos de Pablo, y luego discípulos de discípulos de Pablo, ya a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, o sea, bastante tardía, es de la tercera generación. Entonces, el autor ya está bastante lejano a la teología paulina, pero, sin embargo, es una carta que tiene cierto vocabulario paulino, no en la teología. Por ejemplo, dice, la mujer se salvará teniendo hijos, ¿no? Cuando Pablo decía que era por gracia. O si le dice a Timoteo, si tú haces esto y esto y esto, te salvarás. Entonces, o es por obras, o es por gracia, ¿o qué, no? Encontramos varias cositas, exacto, que, bueno, obviamente no está el Pablo de la primera generación, como decimos, ¿no? De los años 50, 62, por ahí, ¿no? Es bastante tardía. Yo incluso diría a principios del segundo siglo, cuando hay un intento ya de institucionalización, y tenemos mucha explicación por ese tiempo, esas circunstancias. Profesora, nada más para entender eso, y les recuerdo a quienes nos están viendo y escuchando, que tenemos dos podcasts dedicados solo a Pablo, y a explicar qué es esto de los tres Pablos, ¿verdad? Pero entonces, la explicación que nos dio el invitado de Pablo nos decía, o sea, imagínense que está Pablo, y Pablo se muere, y entonces sus cartas no terminan de responder ciertas cosas o surgen nuevas preguntas. Entonces, los discípulos de Pablo tratan de responderlas como si fueran Pablo. Pero después, muchos años después, surgen nuevas preguntas, porque como siempre, el mundo va cambiando, se va evolucionando ciertas cosas, el mundo se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Se van conociendo, entonces salen nuevas preguntas, y entonces ahí es donde viene este tercer Pablo, que es a donde estamos llegando a esto, que ya como usted nos dijo, está entrando el segundo siglo, ¿verdad? Ya estamos por ahí en el año cien, y ciento y algo después de Cristo, o en la era común. Entonces, sabiendo que Pablo no escribió, Pablo de Tarso no escribió esto, también tenemos que hablar un poco del contexto, entonces tenemos que irnos no a los años sesenta, sino como a estos inicios de primer siglo, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue lo que usted acaba de decir, que ya se está intentando institucionalizar algunas cosas, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar ahorita, pero a mí me llama la atención, porque repasé la carta antes de grabar esto, ¿verdad? Y entonces se habla de obispos, se habla de diáconos, y se habla, había otra palabra que ahorita no me acuerdo, que eso no lo escuchamos como en el primer cristianismo, ¿verdad? Sino que ya eso es una muestra de que es bastante después. Es así, o ¿cómo podemos entender un poco el contexto de esta carta? Sí, mira, estamos en un tiempo que es difícil, hay amenaza de la sociedad grecorromana, ya todos los seguidores de Jesús, bueno, ya se ha crecido, las comunidades han crecido, y entonces en este tiempo ya se ve como amenaza, como que socavan a la familia, y entonces empieza uno de los puntos contra las comunidades cristianas, era justamente la cuestión de las mujeres, porque se salían del rol tradicional, ¿verdad? que la sociedad grecorromana tenía, y es que en el movimiento de Jesús, todas las mujeres eran muy activas, muchos líderes. En el movimiento del apostólico, o sea, en el tiempo de Pablo, es también el movimiento, es el movimiento del espíritu del resucitado, y ahí también tenemos a, ahí aparece Priscila, Lidia, Dorcas, etcétera, mujeres, mujeres bastante líderes, ¿no? Pero ya después es cuando se empieza a cerrar, que se entiende por las circunstancias de una situación, primero, de institucionalización, de una sociedad patriarcal, y después, pues, todo lo que es crítica de los de afuera. Y en Primera Timoteo, vamos sacando aquí y acá, ¿verdad? Cuidado, porque los de afuera, quién sabe qué van a pensar, ¿no? Hay como en tres ocasiones, cuidado, porque los de afuera, entonces, es la preocupación de cómo los de afuera o en las comunidades, y todavía son frágiles las comunidades. Pero bueno, no estamos hablando de institucionalización, después vamos al ver, porque en un principio la palabra episcopos aparece, pero la traducción no es obispo todavía, ni siquiera en Timoteo. Eso va a ser después, en segundo y tercer siglo, ya viene lo que es obispo, presbítero, diácono, aquí todavía no, ¿verdad? Pero como dices tú, que después hablaremos de eso, pues, dejémoslo para allá. Para más adelante. Bueno, entonces, entremos con el tema candente. La mujer, ¡ah! La mujer en Timoteo, ¡qué fuerte! No, y fuerte porque nos siguen restregando ese versículo, es un versículo en particular, ¿verdad? Que la mujer calle. Bueno, son como tres o cuatro. Y no permite a la mujer enseñar, y casi siempre con el dedito así, ¿verdad? Y entonces, desde lugares de poder, nos han callado a las mujeres, y nos ha costado mucho salir de ese lugar, ¿verdad? Y vean que estamos hablando de todavía dos mil años después, bueno, poquito menos, y seguimos aquí todavía peleándonos con el, no, permita a la mujer que enseñe, y que calle a la congregación, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Sí. Mira, que es interesante, algunos divlistas dicen, no, que esa es una interpolación, porque siempre quieren salvar la Biblia, ¿no? Salvar el texto, eso no es de Pablo, pues ni ese de discípulos, pero no, ese encaja perfectamente con toda la línea que quiere poner el autor. Son prescripciones, prescripciones. Elice Berchón de la Fiorenza dice una cosa muy interesante. Dice, recuerden que el primer estimo teo es, reescribe, da instrucciones, pero no está describiendo que así es, no está describiendo que así es. O sea, que las mujeres no enseñan, que las mujeres se someten, ¿verdad? Que las mujeres se casan, tienen hijos, y es ese. Porque el problema ahí, mira, es, es, ahí fue donde yo encontré las claves de lectura, ligando género, que es el problema con las mujeres, género, clase social o estrato, porque se refiere a ciertas mujeres, no a todas, y después el problema en que se introducen ya ciertas doctrinas que no son aceptadas dentro de esta tradición paulina, como son gnósticos, pre-gnósticos. Si lo aplicamos ya en el segundo siglo, ya van a entrar, ya van a entrar los gnósticos, ¿verdad? Entonces, si, si juntamos esos tres elementos, podemos ir encontrando las claves de lectura. Primero, una pregunta, nada más, como para las personas que no saben, ¿qué son los gnósticos o este movimiento que usted se está refiriendo? Así, muy rápidamente, como para ubicar. Sí, sí, mira, es una corriente bastante diferente a la corriente, digamos, paulina, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos descubrir que los gnósticos no se casan. Los gnósticos piensan que la salvación viene cuando lo encuentran vírgenes, ¿verdad? Los gnósticos tienen ciertos alimentos, ¿verdad? Algunos no, no se toma vino. Y tienes otras enseñanzas bastante diferentes, como Jesús es un salvador, pero no es hijo de Dios, y todo, todo, bastante diferente, ¿no? No me voy a meter aquí. Y hay pre-gnósticos. Entonces, nosotros, con una lectura socioretórica, es una lectura retórica del texto, es encontrar, reconstruir a partir del texto, ¿verdad? O sea, de toda la retórica del texto, reconstruimos la situación, los conflictos, ¿verdad? Y entonces, ahí podemos, en el capítulo 4, dice, y entonces, esos que prohíben el matrimonio, ¿verdad? Y que prohíben tales alimentos, cuando todo se puede comer, entonces, ahí tenemos un elemento de ellos, ¿verdad? Después, tenemos otro, cuando dice, el misterio es esto, que es en carne, ellos no, ellos, para ellos la carne no es buena. El cuerpo no es bueno, eso es, es bastante platónico y neoplatónico. Este, yo no sé si escuchas a mi perrito que está ahí hablando. Saluda al perrito. Bueno, dejémoslo ahí como trasfondo. Este, si no, ahí cierro la puerta. Bueno, entonces, sí encontramos por ahí ese problema. Si nosotros vemos la cuestión del género, que es ahí, literalmente, ¿verdad? No permito que la mujer enseñe, que sea sumisa, ¿verdad? Este, y, 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 y luego dice que no se pongan joyas. Ah, bueno. Peinados ostentosos. Peinados ostentosos. Bueno, ¿a qué mujeres se está refiriendo? Que se, que se vistan de manera decente, modesta, que no anden con joyas, con pelos, pelos despeinados. Así como la sociedad romana se vestía. Entonces, tú sabes, ahí vas tomando, como te vas entrando por esas rendijitas y vas viendo la escena. Ajá, se refiere a ciertas mujeres. Porque si las comunidades primitivas en ese tiempo, la mayoría eran humildes y siempre había uno que otra benefactora o patrona o patrón benefactor que se usaba, porque eran los de plata, poner dinero aquí, poner dinero allá, ¿verdad? Entonces, eh, todo nos indica que el problema no son las mujeres en general, sino ciertas mujeres con cierta posición social, ¿verdad? O sea, que tienen un poquito de... Qué triste que a algunas iglesias le prohíben que se ponga uno sus aretitos, ¿no? O así, ¿no? ¿Por qué es que Timoteo dice? Pero si uno no estudia el contexto sociohistórico, no se da cuenta, no entiende bien por qué está diciendo eso, ¿sí? Entonces, se refiere a una que otra benefactora que llega con un vestido muy costoso, porque ahí dice vestidos costosos, con peinados ostentosos, ¿verdad? Entonces, tú sabes, así son nuestras comunidades, cuando llega alguien, una persona muy elegante, la gente se queda calladita, sí señor, pase, venga, y al primer puesto se le da, ¿no? Y eso, eso, pues, para los valores del reino no está bien. Pero aún así, eso que usted acaba de decir es muy interesante, porque en una comunidad actual, si una persona, un hombre, llega muy bien vestido y con poder, igualmente no se ve igual, o no se le trata igual que una mujer que llegue bien vestida y con poder. Porque siempre se le, siempre se ha dado esa diferencia, ¿verdad? Pero ahí ya es una diferencia de género, o sea, ojalá un hombre, es más, un hombre bien vestido, que la gente sepa o no sepa que tenga poder, porque tenga el seporte, se le abren puertas y no necesariamente así a las mujeres. Sí, hemos heredado mucho toda la cuestión del patronazgo, ¿no? La apariencia, la apariencia, ¿no? Pero aquí esos son indicios que nos dicen, en la comunidad seguro la mayoría eran mujeres, porque por esa forma tan fuerte, en imperativos muy fuertes, de mandarle a callar y que no enseñe, ¿no? Y aquí entramos en el otro problema, que no enseñe. ¿Por qué que no enseñe? ¿Será que estas mujeres están siendo muy, les está siendo muy atractivo las predicaciones, los discursos de estos nuevos que llegan con otras doctrinas que él llama, la falsa llamada gnosis? Él lo dice así al final, ¿verdad? Que son pura palabrería, ¿verdad? Él lo dice al final, esa falsa gnosis, ¿no? Gnosis quiere decir de conocimiento, pero entonces era de los, por eso nos da piano gnósticos por algunos elementos aquí y allá. Entonces, fíjate cómo ya tenemos los tres elementos ahí. Mujeres ricas, que es cuestión de una cuestión económica, cuestión de clase. Y al final también, en el último capítulo, dice, bueno, a los hermanos ricos, seguro las ricas. Ya le iba a preguntar. A las ricas, ¿verdad? Este, miren, no, no se fijen tanto en los tesoros, como que dice, el rol de ustedes es dar dinero a la iglesia, ser generosos y punto. Pero eso de que se impongan acá, no. Hay a Dios que les pague, ¿no? Porque es así como que Dios les pague porque dice, van a acumular tesoros en el cielo, ¿sí? Entonces, hay un mensaje a él. Y también habla ahí mismo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es uno de los textos bonitos de que está aludiendo a aquellos que están con estas distintas predicaciones. Porque dicen, creen que la piedad es un negocio. ¿Será que cobraban por sus discursos, cobraban por sus doctrinas, verdad? Entonces, todo es cuestión de sospechas, pero vas atando cabos aquí y allá y allá. Y vas encontrando que el problema es de clase social o de estato, de género y también del peligro de otras enseñanzas. Por eso, por ejemplo, por eso dice, ¿no? Y es que la que fue engañada fue Eva, no fue Adán. ¿Ves? Otra vez va a aludir a esas otras enseñanzas. Las mujeres son fáciles de ser engañadas. El problema de la carta, porque me parece bien, ¿verdad? Que se refiera, pues, a las mujeres ricas que traen ese tipo de peinado y esas joyas y esos vestidos costosos que tratan de imponerse dentro de las comunidades, ¿verdad? Que la mayoría son humildes. Entonces, está bien, particularizamos, pero después lo eleva a lo universal cuando va a hablar de Eva. ¿Ah, por qué Eva? ¿Verdad? Sí, ya nos pone, a todas nos pone un estigma, una etiqueta, este, y por supuesto, entonces, al generalizarnos, nos vimos todas en el saco, como decimos aquí. Y ahí tiene un texto muy difícil, muy difícil, que lo podemos entender solamente por la cuestión gnóstica. Cuando dice, pero la mujer se salvará teniendo hijos. Ah, si los educa como fieles, sobre a todas, si le salieron mal, la mujer se salvará teniendo hijos. Es interesante porque yo consulté tantos comentarios y unos hacen malabarismos, ¿no? Que se refiere a María, que se refiere a esto, que se refiere a lo otro. Pero es tan fácil comprenderlo cuando ubicas a estas personas que tienen otras enseñanzas diferentes, que dicen que no se casen, ¿no? Y que no se casen, entonces acá él, como está en contra de eso, es cásense, tienen que casarse y tener hijos, ¿verdad? Entonces, y eso lo podemos encontrar en esa novelita, ojalá que todo mundo la conociera, que son los hechos de Pablo y Tecla. Es tremendo esa, porque nos ilumina, es un texto gnóstico, de allá del segundo siglo, casi tercero, bueno, la traducción es de cócteos, pero la tenemos en guía. Este, que habla de Tecla, ¿verdad? Y habla de un Pablo, ese es otro Pablo, el cuarto Pablo, un Pablo gnóstico, ¿verdad? Que empieza diciendo, bienaventurado el que no se casa, bienaventurado el que permanece virgen, bienaventurado el que se casa, pero vive como si no se casara, ¿ves? Entonces, ahí nos están, con fuentes extra bíblicas, nos iluminan el texto, ¿no? Y Tecla tiene que, ella quiere no casarse, y si va a casar y no se casa. Ahora, casarse, en el primer siglo, era casi una obligación dentro de la sociedad greco-rumana. Al grado que, en la novelita esta, yo digo novelita porque está tan bonita, de los hechos de Pablo y Tecla, que cuando ella decide no casarse con Alejandro, ¿verdad? La mamá viene y la demanda, y la mamá se enoja, y tiene que ir al tribunal, y le preguntan allá, ¿por qué no quieres casarte, como hacen todos los de Iconio, etcétera, etcétera? La cuestión del matrimonio era una cuestión crucial. Entonces, ahí podemos entender también las amenazas desde fuera, pues, la hostilidad de esa sociedad que espera que las mujeres se casen. Pero las mujeres de Timoteo son libres, enseñan, porque si dicen que no enseñan, es que enseñan. Y luego, cuando veamos las viudas, pues, también andan de casa en casa, predicando el evangelio, ¿no? Dando su misión. Entonces, esto está revuelto, pero esas claves nos ayudan a entender mejor el texto. Bueno, usted me hablaba, y cuando ya yo leí la carta, sí, se habla mucho de los códigos domésticos, porque de verdad la carta toca grupos específicos, ¿verdad? Ya pasamos por las mujeres. Este, hablemos de esos códigos domésticos y de la parte de la esclavitud, porque siempre, y aquí pensando en Pablo de Tarso, ¿verdad? En la carta a Filemón, ¿verdad? Siempre se estudia mucho, si Pablo estuvo de acuerdo o no con la esclavitud o qué sé yo, que tacataca. Pero aquí ya este tercer Pablo es muy estricto con la parte de los esclavos, ¿verdad? Y con la parte, bueno, no tanto con los amos, pero sí de los esclavos hacia los amos y de la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hablar de estos códigos? ¿Qué tenemos que saber para entender esta carta? Mira, qué interesante. Los códigos domésticos los propuso Aristóteles, ¿no?, para administrar la casa. ¿Cómo la casa se debe administrar? La esposa debe obedecer al esposo, los hijos deben obedecer al padre, los esclavos deben obedecer a su amo. Él es el padre, el esposo, el padre y el amo, es él, ¿verdad? Y todos los de la casa tienen que obedecer. Y él se encarga de proteger, ¿verdad? Eso será. Todos los filósofos les encantaba, lo repetían aquí y acá, etc. Pero en el movimiento de Jesús nunca se habló de códigos domésticos. Nunca, ¿verdad? Y después se empezaron a meter con el tiempo, ¿verdad? Justo por el ataque que hacían a las comunidades, allá por el 85, ya en el segundo Pablo se empiezan a meter, ¿verdad? Pero meten una reciprocidad. Por ejemplo, la esposa obedezca al esposo. Esposos, amen a sus esposas. Aristóteles jamás lo diría. Ningún filósofo diría amen a sus esposas, ¿no? Las esposas son para tener hijos y que los atiendan, ¿no? Y aquí empieza, y hay una reciprocidad que se da. Padres, no hagan enojar, no exasperen a los hijos, ¿no? Y los esclavos no los maltraten, ¿verdad? Ustedes obedezcan, pero ustedes no los maltraten. O sea, hay cierta reciprocidad que encontramos, pues, en Efesios, ¿verdad? Pero en Timoteo no hay más reciprocidad. Más bien, y no aparecen así tan seguidos como el primero de Pedro, Efesios, Colosenses, sino que aparecen desperdigados, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, y el epíscopo, él debe, el que es digno porque debe administrar, o sea, debe ordenar bien su casa. Porque si no ordena su casa bien, somete a sus hijos que sean obedientes, aquí no habla la esposa, ¿no? ¿Cómo va a gobernar la iglesia? Entonces, ¿ves cómo quieren que estas comunidades, que eran asambleas, eclesía, o sea, donde había esclavos, donde había amos que se llaman hermanos todos, que es una crítica que se hacía después contra los cristianos, igualados porque los esclavos le dicen hermano al amo, ¿verdad? Esa, esa situación acá ya genera mucho problema en una sociedad tan estratificada como la romana, ¿verdad? Y entonces Timoteo, la carta a Timoteo prescribe, instruye, ¿no? El esclavo debe, pero realmente, someterse todo lo que diga el amo, y si es cristiano más todavía, imagínate, si es cristiano más todavía. Entonces, tenemos a los hijos, ¿verdad? Porque si no sabe, si los hijos, que sus hijos sean obedientes, porque así va a poder administrar bien la iglesia, quiere hacer de la iglesia una casa patriarcal. Y ese es el problema en esa prescripción, que quieren del movimiento de Jesús pasar no solo a una institucionalización, que la institucionalización, si es flexible y permeada de gracia, funciona, pero no, es así, patriarcal, ¿no? Y lo de las mujeres, pues ya lo dice ahí, en el capítulo 2, que estábamos viendo. Entonces, sí los tenemos y realmente sin la reciprocidad que encontramos en los otros textos. Y, bueno, ya usted me habló también de las diferencias con Efesios. Por ahí habíamos hablado en algún momento, y me gustó la frase, herejías del diablo. Algo parecido. Y me gustó la frase. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso? Porque lo tenemos un poquitito relacionado con ese tema. No, pues es eso, ¿no? Estas otras enseñanzas, o sea, en esta nueva casa patriarcal, un pensamiento debe ser solo una doctrina, y esa es la única sana que debe existir. No hay diálogo, no hay que ver con el otro, ¿no? Entonces, los que enseñan diferente, en este caso serían los gnósticos, que proponen nuevas formas de vivir, de no casarse, mantenerse vírgenes, no comer ciertos alimentos, etcétera. Entonces, ellos son los del diablo. ¿Verdad? Porque él habla así, en los días fotreros habrá estos que prohíben el matrimonio, ¿no? Prohíben el matrimonio. Y la cosa es que él dice no, que se case, ¿no? Y la respuesta, sí, para no ser tan duros, yo entiendo. Una es contra esta forma de pensar de otros que dicen que no se casen. Y la otra es el ataque feroz que están teniendo de parte de la sociedad grico-romana, que es muy hostil, y sobre todo por el liderazgo de las mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos eso. Ahora, bueno, hay un punto muy importante acá que no he mencionado. Que también veo que, por eso está muy enojado el autor que escribió esto. Que es, hay luchas de poder. Hay luchas de poder. ¿Quiénes están? Dice, porque si alguien quiere ser episcopo, está bien, pero no debe ser mujeriego, debe ser esto, no debe ser borracho, que no sea corrupto, que no le guste el dinero. Bueno, en toda la lista, ¿no? De cómo debe ser. Pero, este, estos epícopos, uno puede preguntar quién está aspirando. Entonces, digo, ¿serán las mujeres ricas? ¿Serán estas mujeres? Y luego, hay un texto que, mira, exactamente, ahí podemos ver eso con las viudas del capítulo 5. Yo, a mí me fascinaba eso, que nadie, cuando era joven, que nadie tenga en poco tu juventud. Y lo saca uno del contexto. Pero uno así se pregunta, ¿y quién está teniendo en poco la juventud? ¿Quién está teniendo en poco la juventud? ¿Quién se lo está pasando por alto a Timoteo? Y le dice, no te apresures a ordenar, a imponer las manos. Cuidadito, te apresuras. ¿Quién está queriendo esos puestos? ¿Quién está queriendo ser, este, verdad, que se le pongan las manos? Recuerda tu mandato primero cuando a ti te pusieron las manos, ¿no? No te apresures a esto. Y entonces, ahí vemos que hay luchas de poder con, con, yo pienso, mi hipótesis es que son las mujeres ricas, que es una o dos, ¿verdad? Porque mujeres, no, eran casas chiquitas, con presbíteros, porque dice ahí, y al presbítero págale doble, porque es digno de su trabajo. Es digno de su trabajo, que no, en verdad, ahí, este, no hay que ponerle bozal a tal cual que trilla, ¿no? Él es digno de su trabajo, págale doble. ¿Ves? Se trata aquí de un problema que tiene que ver con lo económico. El epíscopo decía para dónde iba el dinero, normalmente. El epíscopo era como el coordinador de presbíteros, ¿no? Todavía no tenemos un solo, aunque por primera vez aparece el singular, ¿cierto? Ya después, muy pronto, va a aparecer ya como el obispo, el supervisor, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién quiere ser el supervisor? Entonces, es muy probable que sean las mujeres porque es muy duro en el ataque contra las mujeres. No todos. Entonces, una que otra mujer rica que quiere pasarse por, digamos, por los reglamentos que tengan. ¿Por qué? Porque tienen plata, ¿no? Entonces, ellos quieren decidir para dónde va el dinero, de pronto, y no el epíscopo. Ese fue un problema muy común que estaba leyendo un libro que dice sobre los ricos en el primer siglo, que era un problema tan grande, de ese problema de los benefactores con el epíscopo, porque ellos decidían a dónde iba el dinero, que se lo solucionó cuando se nombraba un rico epíscopo. Un epíscopo, un supervisor que era rico. Entonces, ya, pues ya no había problema. Porque como era rico, podía decidir a dónde va el dinero y era de su plata. Entonces, tenemos esa lucha de poder. Y que lo podemos deducir cuando habla de los presbíteros. Mi idea es que es eso también lo que hace más grave este discurso tan fuerte contra las mujeres. Y supongo que también podía ser escandaloso también lo que hablábamos al principio. Una mujer en un puesto de poder. Especialmente en una sociedad tan patriarcal. Donde el hombre es el que maneja todo. ¿O estoy equivocada? Pues mira, no tanto porque en aquel entonces la sociedad se organizaba por clubes o, verdad, colegias se llama, colegias. O sea, sea de oficios, zapateros, panaderos o banqueros, depende del estratos, ¿verdad? Se organizaban y ahí tenían benefactoras que eran de plata. Entonces, tenía su presidente, su presidente, su tesorero, su eso. Yo creo que mucho de las comunidades vivían en clandestinidad. Y yo creo que muchos se salvaron de ser arrasadas porque, aunque no, arrasadas, ¿por qué? Porque no adoraban a César, ¿no? No le rendían culto a César. Pero pasaban como clubes, como colegias, ¿verdad? Como cofradías. Y ahí se había muchas, o sea, en muchos colegias había mujeres líderes. Entonces, acá ellos confunden lo que es la comunidad cristiana, la eclesía, con un colegia, ¿verdad? O sea, y quieren hacer lo mismo que en las colegias, ¿no? O los clubes, o cómo se organizaban. Usted ya lo mencionó ahorita, ¿verdad? Pero estoy intentando visualizar, y me cuesta todavía un poquitito, como la estructura de la iglesia. Porque, tal vez yendo como desde el principio, ¿verdad? Para ver un poquitito la evolución. A Jesús no seguían. O sea, un lugar, una iglesia, un centro de reunión, así como que no había. Le seguían. Era la calle, ¿verdad? Ya después Jesús se va, llega el Espíritu Santo, y empiezan las primeras comunidades, y se reúnen en casas. Y entonces vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que no me acuerdo si era Priscila. Tenía una comunidad en su casita. Se reunían ahí, ¿verdad? Lidia. Lidia también. Y todas estas. Y entonces enviaban cartas. Y Pablo iba también de puerto en puerto haciendo pequeñas comunidades o sembrando, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos ahora, las semillitas, ¿verdad? Este, pero llega un momento donde ya se empieza como a estructurar más. Usted nos está diciendo que así, la estructura, estructura, llega un poco después. Pero aquí ya vemos, este... Hay una tendencia grande, porque la iglesia debe ser columna y fundamento de la verdad. Así dice, ¿no? Cuando yo te dejé en Éfeso y te dije que te quedaras ahí para que no sé qué, y digas que no hagan esto, ni esto, ni esto, y que se porten así, así, así. Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ya ahí se está tratando de institucionalizar. Tenemos varios indicios. Uno que aparece en singular. Si alguien quiere ser epíscopo, bien, pero había muchos. Pero, por otro lado, tenemos que en Tito, por ejemplo, lo que habla de los epíscopos aquí, allá lo dice presbíteros. Entonces, ancianos, presbíteros, ancianos, todavía no está muy claro. Porque casi lo mismo que dice lo dice de presbíteros. Y acá se dice de epíscopo. Por eso no quiero usar la palabra obispo. Porque hablas obispo y de una vez, ¿verdad? Entonces, se llama monárquico, ¿no? Uno se le imagina el que conocimos ahora. Se llama el obispado monárquico, ya, ¿verdad? Que es el de la cúpula y luego vienen los presbíteros y luego los diáconos. Aquí se habla del epíscopo, que en este caso sería como coordinador de un grupo, tal vez, de presbíteros, ¿verdad? Y, este, sí, sería como el coordinador de esos presbíteros. Aquí me parece también como los diáconos. Ah, y también tenemos diáconos. Diáconos y diaconisas. Aquí tenemos diaconisas. Algunos dicen que no, que no son diaconisas, que son esposas de los diáconos, porque dice, así mismo las mujeres, ¿no? Pero él a sí mismo y da los criterios de quiénes deben de ser, porque siempre es quiénes deben ocupar el puesto y qué criterios deben tener para ocupar ese puesto. Y ahí tenemos otro ministerio, que es el de las viudas. Es una orden de viudas, ¿no? Al parecer, es muy interesante y le dedica bastante versículos, sí. Sí. Al parecer, había un grupo de mujeres viudas que hacían una promesa a Cristo de no volverse a casar, ¿verdad? Y entonces tenían ciertos ministerios, porque los hombres no podían entrar en casas, entonces tenían que ser las mujeres para hablar del evangelio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso era una orden de viudas, también era orar, etcétera, ¿no? Se estudia esto, pero no se tiene muchos datos. Pero aquí había la eclesía, tenía que, uno de los ministerios era mantener económicamente a las viudas, porque la mayoría eran abandonadas. Sin embargo, había algunas viudas ricas que tenían, algunas viudas que tenían familia con dinero y querían depender económicamente de la iglesia. Entonces, por eso dice, tú ocupa y atiende a las viudas pobres, pero a los otros que tienen familia, deja que ellos se encarguen de sus hijos, de sus, bueno, de sus hijos no. Sí, sí, dice que los hijos y los nietos se encarguen de ellas. De ellas, de ellas, ¿no? Y después dice que las viudas, que la orden de viudas no sea menor de 60 años. Imagínate, los que ingresen. No, porque aquí la tengo marcada, porque la, 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 ¿cómo es? La esperanza de vida era 30, 40 años. ¿Qué viuda va a llegar a los 60? Imagínate, mejor dicho, él quiere acabar con esta orden. Porque dice, no, después este, que se casen, que se casen las viudas. Bueno, que no entren en la lista, en el registro, menores de 60, pues ya para qué, como quien dice, ¿qué fuerzas van a tener? Dice, no, porque luego se les entra el diablo, quieren casarse y rompen con el compromiso que tenían. Y luego andan de chismosas y ociosas de casa en casa, ¿verdad? O sea, ahí toda esa retórica que utiliza contra estas mujeres jóvenes viudas es para que, para que no ingresen en este ministerio de las viudas, ¿sí? Entonces dice, se les mete el diablo, luego quieren casarse y así rompen ese compromiso que tenían con Cristo y luego andan de chismos. Eso no es, o sea, esa es la retórica que se usaba en contra de las mujeres, que son calumniosas, chismosas, hablan lo que no conviene. Eso siempre dicen, ¿verdad? Lo que todavía nos siguen diciendo. Es increíble cómo estas etiquetas y esos estigmas todavía nos los siguen poniendo. Todavía siguen. Impresionando. Y obvio que es que ellas, pues, eran las que podían ingresar a las casas, pero para llevar el evangelio, ¿sí? Llegar la buena noticia. Entonces él no, no, él prohíbe. Lo que quiere es como acabar con esa orden de viudas. Y, y este, y al final, al final es interesante porque hay un verso muy, versículo como en el 16, ¿verdad? Que dice que el que tenga viudas en su casa es, es como si una, una viuda tenía, mujeres viudas que se reunían ahí, ¿verdad? Que no las cargue a la iglesia. Dice. Ese me parece, es muy interesante. Dieciséis. Ajá. Si alguna, alguna, y está femenina. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Son, o sea, las pobres. Porque, mira, todas las comunidades, uno de los ministerios más importantes era atender a las viudas pobres. Pero entonces ahí está criticando que hay unos que se meten. Y luego el versículo 16, pero no dice algún creyente, alguna creyente. Dice, si alguna creyente es una mujer. Entonces, uno ha dado pie para pensar, ¿no será que había en una casa una viuda que llegaban otras viudas? O sea, imagínate que amenaza estar ahí abriendo a todas esas mujeres. Y bueno, también de pronto ahí las cargaban a la iglesia, ¿no? Que paguen y no. Pues ella, teniendo plata, podía, podía, podía ya encargarse de ellas, ¿no? Tengo una pregunta curiosa porque ya, ya estamos cerca de, de ir concluyendo ahí. Hemos tejido así de a poquitos. Yo les invito, las invito a que lean el texto porque se entiende mejor como, como leyéndolo. Pero ya le he contado a usted que yo, yo molesto mucho a mi papá, ¿verdad? Y este, mi papá siempre nos enseñó que el alcohol no, que el alcohol no. Pero es que hay un versículo que yo siempre le digo, ¿verdad? Y yo me río. Y yo le digo, papi, pero la carta primera de Timoteo dice, no bebas agua, deja el agua, toma vino. Aunque sea clara que no hay que emborracharse y todo lo demás, ¿verdad? Entonces mi papá se ríe y me hace unas caras y, bueno, no, no se ríe, me hace cara de serio. ¿Verdad? Porque sabemos que también, por lo menos aquí en Costa Rica, existe algo que se llama, se le dice la cultura del guaro. Y es que en realidad se toma mucho alcohol. Mira, y que llega a ser peligroso y, y por supuesto, mi familia extendida, mis abuelos y todo lo demás, también han sufrido por el alcoholismo. Entonces yo entiendo el, el por qué dice esto del alcohol. Pero a mí me, me llama la atención porque es como, como un versículo, como, como que no pega con lo demás. O sea, vendía todo así y un pronto otro le dice, pero deja el agüita y toma vinito. Entonces es como, ¿qué pasó ahí? Bueno, dice, no tomes tanta agua, toma más vino. O sea, toma vino para tus problemas estomacales. O sea, es como medicinal. Y de hecho, los médicos han dicho que un poco de vino, este, es muy bueno. Y, y es muy bueno para, para la gestión, para los que tienen presión alta, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que es interesante que este, este versículo esté ahí, porque otra vez nos, nos hace alusión. Él está en contra de estos grupos gnósticos, pre-gnósticos, ¿verdad? A setas, a setas, ¿verdad? Entonces no vaya a ser que, que esté también de pie a que, a que, ¿verdad? Al, al, al no tomar vino, de pronto no le gustaba a Timoteo, ¿verdad? Porque, pues, a algunos les gustara a otros, no. Allá se usaba mucho el vino, ¿no? Era cultura vinícola. Jesús hizo tan, unas tinajas llenas del mejor vino en las bodas de Caná. Cierto, son culturas, este, vinícolas, ¿sí? Porque era parte de la cultura. Pero Timoteo de pronto no tomaba y se podía confundir que él estaba igual haciendo la misma costumbre de los, de los, de los gnósticos, o pre-gnósticos, ¿verdad? Porque a veces dicen, es muy temprano, depende de cuando fechas a Timoteo, meter a los gnósticos. Pero yo creo que es bastante tardía la carta y podemos tener ahí, es obvio que ahí son a setas, ¿verdad? No comen ciertas cosas y aquí posiblemente no tomaban vino. Y esa, esa puede ser la razón y creo que es la razón por la cual diga que puede de pronto confundirse que Timoteo está siguiendo esa, esa costumbre de los, ¿verdad? Esas recomendaciones de los gnósticos. Al final esta carta es como, como guardar las apariencias, ¿verdad? Eso es lo que decimos acá. Como, este, mi abuela diría, no solo hay que hacerlo, sino también hay que parecerlo, ¿verdad? O sea, o sea, que, 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 que lo que prediques también se vea. De hecho, me acuerdan mucho los discursos que yo escuchaba de pequeña, ¿verdad? De que entonces decían, un cristiano se tiene que diferenciar hasta en la forma de vestir. O sea, todo, la gente que lo vea ya tiene que saber que es cristiano. Y uno dice, ¿cómo hace eso? No, qué difícil. Me parece que va por ahí. Sí, me parece que va por ahí esta carta, ¿no? De, 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 de verdad diferenciarse de el otro o la otra. Pues, yo no, no lo sé. No, no sé. Es una cuestión de que yo creo que está en una crisis grande con respecto a problemas internos, de que se están infiltrando estas nuevas formas de pensar que podían entrar en diálogo, porque no, enriquecerse. Pero entonces hay temor. Y después, este, tenemos el problema de la sociedad hostil, la sociedad greco-romana que siempre fue hostil, no tanto también a los judíos, sino también mucho a los seguidores de Jesús, ¿no? A los cristianos, que de hecho, pues, tenemos mártires, ¿no? Han sido mártires, tenemos registros en los anales de, en los anales de Tácito, y muchos registros tenemos de cómo fueron perseguidos los cristianos y también por no adorar al César. Entonces, también tienen sus propias normas. Un poco se han perdido los valores del reino, yo creo, pero bueno, es una carta circunstancial. Es una carta circunstancial, hay que tomar en cuenta el contexto de por qué está diciendo todo esto. Problemas internos de luchas de poder, comunidades frágiles, amenazas externas, al interior problemas, ¿no? Entonces, es una carta muy fuerte que trata de corregir. Pero insisto, esta carta no puede utilizarse a nivel universal. No puede decir, es que Pablo dijo, que de hecho, es el tercer Pablo, ¿no? Porque dijo así, la mujer entonces no puede enseñar. Porque vimos que Priscila, Lidia, todas enseñaban, María Magdalena, Marta, todas, ¿no? Entonces, no puede llevarse a un nivel universal. Es una carta circunstancial de la cual también aprendemos, ¿sí? Aprendemos. Tiene textos muy bonitos como eso, El amor al dinero es la raíz de todos los males, que es verdad, ¿verdad? Hay un problema ahí de luchas de poder, etcétera. O sea, esas sí, así eran las comunidades primitivas. No las podemos idealizar. Y vamos a Corinto y hay un montón de problemas pastorales, hasta problemas que no nos imaginamos que puede haber en una comunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante poder entender por qué el autor de esta carta dice tales cosas. Y no aplicarlas hoy día como una afirmación universal, ¿verdad? Yo con eso me parece excelente. Una vez yo di un taller. Ajá. Sí, dime. No, no, nada más. No, en un taller. Ah, me está escuchando. Creo que hay problemas ahorita. Sí, sí, sí. Ok. No, que me parece que, traduciendo lo que usted está diciendo, así como en palabras todavía más sencillas, lo que usted nos está diciendo es que esa carta se hizo para una situación específica y por lo tanto deberíamos dejarla en esta situación específica, que no necesariamente la de nosotros, ¿verdad? Entonces, que llegarla y utilizar como regla, como dogma, como, no sé, como enseñanza para nuestras iglesias, tal vez podría ser o sería bastante errado nuestra parte porque estamos omitiendo un contexto muy específico, muy lejos de aquí, lejos en distancia y en tiempo, ¿verdad? Entonces, aún así podemos sacar algunas cosas, pero no tanto como dogmáticas, sino como enseñanzas propias, como lo que usted acaba de decir. Lo has dicho, lo has dicho de manera muy clara, muy clara. Creo que nuestro criterio debe ser, este, ¿cómo Jesús actuó? Como, ¿cuáles fueron las acciones de Jesús, las palabras de Jesús, las actitudes, ¿verdad? Su relación con las mujeres, que eso está, es un criterio fundamental, ¿verdad? Más que cualquier otra carta. Profesora, bueno, que ya dijimos, ya entendimos un poco la carta, ya entendimos un poco el contexto, tuvimos esta lucha de poder ir, ya acabamos de decir que tenemos que utilizarla en el contexto en el que se escribió, pero entonces, ¿ahora qué hago yo con todo esto? O sea, ¿ya no uso a Timoteo nunca más en la vida? ¿O qué hago yo con toda esta información? No, es justamente, esto es tan importante, entender todas esas claves de lectura, porque muchas hermanas de la iglesia, muchas, tú sabes, cómo es, este, ella me, a mí me han preguntado, a Elsa, ¿qué hacemos? Porque es que, mire, aquí dice Pablo que no sé qué, no sé qué. Entonces ya tenemos argumentos, ¿verdad?, importantes para decir, para decir, este, mire, esta es una carta escrita para un determinado momento, había muchos problemas, y en ese momento, para salvar la comunidad, o qué sé yo, o no sé, también decir eso también no es como justificarlo, es como justificarlo, ¿no? Y además hay que decirle que son, son instrucciones, pero no está describiendo, la comunidad era diferente, son prescripciones, no descripciones, esa clave que me dio Elisa Chula Fiorensa es fundamental. Y también decir que Jesús, el criterio de Jesús, está por encima de cualquier otro criterio. Por lo menos es para mí la medida. Bueno, profesora, para terminar, porque nos quedan como dos minutos. ¿Qué, qué nos aconseja? O sea, digamos que yo digo, ok, ya, me interesó el podcast, voy a leer la carta que se lee en 30 minutos o menos, es muy chiquitita. Yo creo que más. Entonces, digamos que una lectura rápida, pero ok, digamos que me voy a sentar a leerle, a ponerle atención. ¿A qué le pongo atención? ¿Cuáles serían esas claves que me pueden iluminar mejor el comprender la carta? Mira, en la carta, una recomendación fundamental es que hay que leerla del primer versículo al último. No puedes leer un versículo y ya de ahí hablar, porque todo está entrelazado. Todo está entrelazado y tú entiendes mejor cuando relaciones tal versículo con el otro. No, por ejemplo, el de la mujer que no se vista de tal forma. Ay, entonces ya no me voy a poner esto. No, no, pero ¿por qué lo está diciendo? Siempre hacer muchas preguntas al texto. Y luego buscar en otros textos cuando habla de la cuestión del dinero, de los ricos, del problema de la piedad de su negocio. ¿Ves? Ir entrelazando. Esa es una manera de trabajar los textos muy importante, porque se aclara uno mucho todos los textos. ¿Cómo entender la mujer se salvará teniendo hijos? Ah, mira en el capítulo tal, estos enemigos del autor, o sea, estos que piensan diferente, dice, prohíben el matrimonio. Ah, este dice, no, que ese caso. Y lo saca varias veces. O sea, no solo aquí. Aquí lo lleva al nivel de salvación. ¿Y por qué lo lleva al nivel de salvación? Porque ellos decían que uno era salvo si lo encontraban virgen. Entonces él tiene que decir, no, hay que casarse. Y te salvarás teniendo hijos. En el otro también vuelve a decir, las viudas mejor que se casen. Esas que hicieron voto de quedarse viudas. No, 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 que se casen. Se les mete el diablo y luego andan ahí. Tiendo cosas que no convienen, ¿no? Entonces hay que leer todo. Toda la carta muchas veces y se va a iluminar bien. Lo vamos a entender mejor. Profesora, me encanta hablar con usted. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo disfruto estos diálogos? Muchísimas gracias. Y también agradecer a las personas que nos están viendo y escuchando. Recuerden que cualquier pregunta pueden dejarla en la cajita de comentarios. Este, no la vamos a terminar de contestar en este podcast, pero después ahí la profesora. Yo le mando las preguntitas y la profesora nos da la respuesta. Este, profesora, muchas gracias. Le regalo un momentito para que se despida de todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en nuestras diferentes redes sociales. Ok, bueno, pues, miren, un abrazo para todas y para todos. Y, pues, yo les recomiendo que cuando lean el texto lo tomen en serio, ¿no? Cualquier texto bíblico lo tomen en serio y no así por encimita decir, es que el texto dice esto, ¿no? Hay que pensar un poquito, detenerse en el texto, no decir lo que se dice, que el texto dice, ¿no? Tomar en serio un poco el texto y verán que van a encontrar mucha satisfacción en los textos bíblicos. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Este, muchas gracias por aceptar grabar nuevamente con nosotros. Este, si no han escuchado el podcast de Cantarias, recomendadísimo, búsquenlo en ahí. Nada más pongan podcast, VL, Cantares y les aparece. Es uno de los podcasts más escuchados y que más alzados revuelo, ¿verdad? Porque es súper interesante. Bueno, los escuchan ahí. Nos vemos dentro de dos semanas y, este, estamos cerca, muy, muy, muy cerca de nuestro tercer aniversario. Así que estén pendientes en nuestras redes sociales, este, para ver cómo lo vamos a celebrar. Siempre regalamos algo a las personas que nos ven y nos escuchan. Entonces, estén atentos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nuestro compañero Raquel Huertas y la profesora Elsa Támez. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.